Máquina sublimadora 40x60 Este es su papel de sublimado Ponemos en el área Y calculamos 197 de temperatura y 35 segundos Bueno, en este caso le estamos dando más tono y más color a la máquina Luego bajamos Y comienza a bajar el tono, ¿no? El tiempo 30, 29, 28, 26 La ventaja de esta máquina es que puedes hacer todo lo que es sublimado Foil, pedrería, alto relieve Este, vinil Polofotos Fusionado O termofijado en cuellos también Y el acabado que tiene es muy bueno La medida de esta máquina es 40x60 El precio es 1300 soles Incluye dos años de garantía, el servicio técnico y mantenimiento de la máquina Levantamos para que vea cómo queda Y ese es el acabado Totalmente nítido Las cuatro esquinas quedan perfectas Una muy buena máquina de muy buena calidad Precio 1300 soles Estamos ubicados en prolongación Huánuco, número 1737, segundo piso de la victoria Altura del Parque Canepa, en Gamarra Teléfono 9750-72297, señor Henry Bazán